Puerto Rico, esa fiesta la me guardó tanto porque mi salida de la República Dominicana en el año 65. Yo llegué a Puerto Rico, mis padres me llevaron a Puerto Rico donde estudié en una academia militar. Y agradezco tanto porque, hace tres años, soy un hijo de Puerto Rico porque me quieren, me contratan, me llevan. Y es la isla que yo más quiero a partir de Puerto Rico. Nosotros vamos a hacer a Puerto Rico nuevamente lo que es la isla del encanto. ¡Viva Puerto Rico! ¡Pagaramos Puerto Rico! Y con fe, lo sé que nosotros vamos a subir de nuevo. ¡Viva Puerto Rico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No sabés quién te has metido? Viven loca, pero no loco soy yo. Daniel, gracias al canario. Gracias por este proyecto. Porque ese es Iván y merece respeto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.